Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Estamos continuando con el capítulo anterior, nos han enviado a esta zona para que, ojito, estamos aquí en Conflict Desert Storm 2, para infiltrarnos, pero ya he estado jugando a esto, casi me lo paso, pero en fin, es que luego lo veréis, la sorpresita con la que nos vamos a topar. La cosa es que tenemos que infiltrarnos, pero de infiltrarnos nada, porque a sigilo es prácticamente imposible, tenemos que desactivar varias cosillas, y para ello nos encontraremos también luego con unos refuerzos, así que de momento tenemos que intentar aguantar lo máximo posible. Eso sí, vamos a utilizar a nuestro amigo Bradley de momento, porque como yo ya lo he jugado, pues ya sé lo que me voy a encontrar, pues vamos allá. Tenemos que desactivar todas las bombas que están colocando esta gente, porque quieren estallar todas estas pruebas, por así decirlo, o algo así, quieren detonarlo todo, y este es uno de ellos, así que a por él que voy. A por él que voy, a ver, lanza granate, sí señor, y aquí vamos a aprovechar para reventar a este tío, perfectito. ¡Hombre, hombre, 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 si disparas estaría muy bien! Ah, que le he puesto el disparo sin querer, ahora sí, muy bien Pablo, muy bien, que le has puesto el disparo este... Muy bien, pues no hemos muerto de milagro. No hemos muerto de milagro. En fin, tú encárgate de desactivar lo que vendría siendo a ver con Connor, voy a ir con todos. Mientras este, desactivamos aquí, perfecto. Muy bien, vámonos. Venga, a cagar, chaval, ¿eso explota o no explota? Explota, guay. Ah, que me he hecho daño yo por venir antes de tiempo. Vale, cuidadito. No me lo creo, apartados subnormales, que no sabéis, apartaros. Cosas así me han pasado, vamos, que sí me han pasado, tú. Pero bueno, da igual, estoy ya, por desgracia, acostumbradito. Vale, por aquí tenemos a Bradley. Y a Foley. Vamos, compañero. Vale, aquí podemos cubrir perfectamente a quién. A John. John va a hacer el suicida ahora mismo. Bueno, mira, 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 mira. Lo hemos puesto bastante de puta madre, ¿no? No mejoro, ve. Venga, va, 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 va. Vamos a poner unos cuantos. Eh, ¿qué co... ¿Qué coño? Me inmolo. Es que me da igual, me inmolo, tío. Me he inmolado, gente. Iba a poner dos por precaución y tal, pero bueno, mira. Yo creo que... Yo creo que ha salido más o menos bien, gente. Yo creo, ¿eh? Llámame loco. Me inmolo. Pero... Pero bueno, yo creo que ha salido bien. Vale, perfecto. Mientras tanto, aquí estamos nosotros para rescatar al bueno de... Ahí está. Que vaya a telita, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vale, perfecto. Vámonos. No veo una mierda, chaval. Las luces. Vale, cuidadito aquí, cuidadito aquí. Francotiradores. Mira, allí hay uno. Uno menos. Vale. ¿En serio he muerto ya, tío? ¿De dónde me han dado, entonces? Ah, que nota este. Que no muere, además. Vale, ok. Vamos a ir moviéndonos con sigilo. Vale, voy a quitar esto, tío. Me molesta más de lo que ayuda. Vale, la he tirado allí a tomar por culo porque he pensado que a lo mejor... He pensado que a lo mejor me cargaba el punto de munición este que hay. Vale, yo no es compañero. Eh, tú mejor... Tú mejor compañero, vete... Vete ahí, tío. De verdad, tío. De verdad, en serio. ¿Qué coño te pasa, Pablo? Y yo, de verdad, con los putos locos estos. Madre mía, con los malditos locos. Madre mía, con los malditos. Buenísima. Vamos con Fori un poquito. Objetivo destruido. ¡Epa! Vale, muerto. Vamos a ir moviéndonos un poquito. Vale, a este le hemos dado. O sea, a este lo hemos reventado. No hay nadie más, ¿no? Parece. Ah, que Pauli ahora ha muerto, tío. De verdad, ¿sois todos inútiles? ¿Nos puedes curar o algo? Tío. O sea, pregunto, eh. Yo, yo pregunto. Dios mío. No tengo más, no tengo más curas, colega. Venga, apurar, apurar, apurar. Vale, perfecto. Venga, compañero. Ah, que, que. ¿Y yo, de verdad, soy sinútiles? ¿O qué pasa, tío? Que Pauli otra vez ha muerto, tío. Pauli, campeón. Eres retrasado, tío. Vale, espérate, espérate, espérate. Que no hay. Vale, muertos todos. Sí, señor. Bien. Veámonos. Dios mío. Pauli, compañero. Te quiero ya aquí. Me encuentro la carga. Vale, la carga está aquí, gente. Me encuentro la carga. Vale, perfecto. Y Pauli, tú ponte a quitar esto porque es para lo único que sirve. Vale, mientras tanto. Vale, Braille, por ejemplo. Vale, tiene curas. Pues, vamos a darle un par, yo que sé, por ejemplo. Vale, han abierto una puerta ahí. Han abierto por ahí una puerta. Y esto es muerto. Vale, perfecto. Vámonos. Todos conmigo. Vale, pues continuamos. Vale, pues continuamos. Madre mía, chaval. ¿He visto la granada? Vamos. En la cara, gente. He visto la granada. Vale, Braille, compañero. Quédate tú por... O Foley. Foley, campeón. Quédate tú también por aquí. Vale, muerto. Estupendo. Vale, hay alguien. Hay alguien, no sé dónde. Pero hay alguien por aquí. Vale, Conor se es el que no tiene vida. Tú. Por detrás no habrá nadie, ¿no? Pues no lo sé. Vale, 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 vale. Perfecto. Madre mía, se ha pillado bien, ¿no? A mí me da que ese... Ha pillado, pero... Estupendamente. Y ese también. A ver, Darakon. Perfecto. Perfecto. ¿Nos dispara desde dónde, tío? Vale, ¿por aquí qué tenemos? Vamos a ver, Foley, campeón. Vas a pillar tú esto. Gracias. Genial. Tenemos bastante vida. Sí, señor. Así que guay. Vamos a ir con Conor, compañero. Quiero que Foley dé a Conor un montonazo de curas, tío. Unas cuantas, sí. Porque creo que ahora mismo Conor es el más importante. Tenemos RPG. Y para lo que va a venir... Y para lo que va a venir... Te digo yo que lo vamos a necesitar, gente. No me creo que hayan muerto. ¿Es que soy inútil eso o algo? ¿O qué pasa? ¿Por detrás o algo? ¿O algo? Es que de verdad, no entiendo nada, tío. Venga, reventarlos. Hombre, por favor. Vale, tengo una aquí. Es que realmente tengo muy pocas. Vale, pues no podemos hacer mucho más. Nada que seguir y continuar. Vamos. Tenemos pocas curas, ¿eh? La verdad que no nos sobran. ¡Alto! Aquí, conmigo. Yo también estoy un poco loco intentando disparar desde tan lejos, ¿eh? Vale, en el momento lo que quiero es como cubrir la zona, gente. En el momento, mira, aquí tenemos un poquito de botiquines. Sí señor, carga encontrada. Pues venga, vamos que nos vamos. Aquí me metieron un susto que flipé, gente. Como digo, aquí me metieron un susto. Vamos, que lo flipé muy fuertemente. Vale. Vale. Mientras tanto... Por aquí podemos dar un poquito. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Conmigo. Conmigo, mi padre. Vale. Mientras tanto, con esto voy a ir por aquí. A ver qué tenemos. A ver qué tenemos. Vale, sé que es por aquí. Sé que este es el objetivo. No sé si por aquí hay algo más. Vale, parece que no. Me alegra oíros, chicos. Estamos a medio clic a lo este de la refinería. Estimamos dos minutos hasta la entrada. Mantener posición. Muy bien. Despejar la zona y esperar el esfuerzo. Bueno, pues me ha reventado un poquito, ¿no? Ese sí queda... Ese sí queda pillado. Nos acercamos ya a la entrada principal. Cambio. Vamos, vamos, vamos. Eh... Sí, sí, lo sé, compañero. Ah, ahora me lo cargo de una. No, tío. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Coño. Real día muerto, tío. Joder, que me hago un lío yo solito. Vamos, vamos, todo conmigo. Conmigo, conmigo. Bien, 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 bien. Tengo más. Vale, objetivo cumplido. Sí, señor. Uf. No lo hemos pasado. Tenemos un país que liberar. Vale, tío. Es que el primer intento... Llegué hasta aquí. Llegué hasta aquí, maldita sea. Llegué hasta aquí. Pero, ¿qué pasó? Pues que perdí los RPG que tenía. Ahora no, porque me cargué a los otros tanques. El tanque este que me cargué con C4 que me he inmolado y tal. Pues ese tanque me lo cargué también con el RPG. Entonces me quedaban dos. Dos. Uno para el tanque de abajo que habéis visto. Y otro para el tanque de la izquierda. Pero ese tanque, no sé por qué, no explotó. Vale, con un RPG. Entonces me quedaba cero. No había ninguno más en la habitación. Y yo estaba en la habitación flipándolo. Intenté salir por la ventana de la izquierda. Pero al final, pues, el tanque destruyó a nuestros compañeros. A los jeeps. A los que venían de refuerzo. Y claro, simplemente con que ellos mueran, pues, se va la misión al trasto, ¿no? Y la verdad es que me sentó bastante mal. Me cago en panini. Había durado el gameplay ese casi media hora. Pero bueno, es lo que hay. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, creo que este es el capítulo 7, si no me equivoco. Vamos con el capítulo 8. Pero para el próximo capítulo, como siempre. Fijaos, siguiente nivel. Casi, casi que estamos. Aquí estamos ya en el Sentinela. Aquí también. Por aquí Connors también está a puntito de subir al 9. Y por aquí este está también en el 8. Así que, bastante, bastante guay. Vamos a guardar el juego. Y ahora nos toca la misión de apoyo aéreo. Hemos estado con los incendios de Kuwait. Si no me equivoco. Y apoyo aéreo, ¿qué vamos? Sí, señor. Estoy jugando, como veis, todas las misiones del tirón. Porque tengo tiempo. Así que, nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Recordad apoyar estos vídeos con un buen like. Y sé que hay mucha gente que ve los vídeos que no se suscribe. Tengo un 92% de visitas de gente que no está suscrita. ¿Sabéis? O sea, es súper curioso. Igual en esta serie no hay mucha gente que la vea. Porque no hay mucha gente que la vea, la verdad. Y muchos menos que no están suscritos, ¿vale? Pero yo qué sé. Cuando subo God of War. Cuando subo tenis. Cuando subo otros juegos que están más apoyados. Pues la verdad es que no entiendo cómo la gente no se suscribe, tío. Pero bueno. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. En fin. Espero que os haya gustado, como siempre. Próximo capítulo. Creo que el penúltimo. O el antepenúltimo. Creo que el octavo, ¿no? Puede ser. O el noveno. No lo sé. Y bueno. Son en un total 10 capítulos. En total. Así que estamos ya cerquita del final. Y como digo, no me acuerdo ya de nada de esto. Es más. A partir de la cuarta misión no me acordaba de nada. Así que. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.